Este bloque es el bloque de los reportajes difíciles, estos son temas difíciles en la televisión porque están ahí en la frontera, en la difícil frontera entre el sensacionalismo y la profundidad psicológica. Ustedes saben que en la historia de la criminología se llamó el caso Gilla Murano o la envenenadora. Ahora, si es verdad lo que dice la justicia y por lo que la condenaron, la señora María de las Mercedes Bola a Ponte de Murano sería la primera asesina serial de la historia. Ella está acá hoy con nosotros. ¿Cómo le va María de las Mercedes? ¿Cómo le decimos Gilla, María de las Mercedes? María de las Mercedes. ¿Por qué no nos cuenta? ¿Por qué puede estar hoy usted acá? ¿Usted tiene condición especial de libertad? ¿Cómo es su situación legal? Tengo salidas transitorias que nos dan por 24 horas o 36 horas. Hoy estoy con un, ¿cómo se puede decir? Un permiso especial. Se lo debo al juez, el señor Néstor Narizano, que me otorgó el permiso para poder hablar por televisión. ¿Pero usted sale sin custodia? Sin custodia, claro, sin custodia. Son salidas transitorias. Van, por ejemplo, de 24 horas o 36 horas. Eso depende de acuerdo al comportamiento, al tiempo ya cumplido que tengamos. ¿Cuántos años hace que está la expresa? Yo estoy desde el 30 de abril de 1979. ¿Pero después tuve un periodo de libertad? Claro, tuve el, fue en junio, el 15 de junio de 1982. Por el doctor Mercado, de sentencia, bajé libre de culpa y cargo. ¿Y después, y a partir de ahí, cuánto tiempo estuvo libre? Tres años y diez. O sea, que entre el 82 y el 85 estuvo en libertad. Estuve en libertad. ¿Y después qué pasó? Bajé de cámara, porque seguía cámara, y de cámara bajé mal. Entonces tuve que... Bajo mal significa que la condenaron a cadena perpetua. Sí, cadena perpetua. 25 años. Y he tenido... Y si se cumple toda la condena, usted saldría en el 2005. Sí, pero si Dios quiere, con salida condicional, saldría el 12 de junio de 1997. Me quedarían dos años y unos meses. Todavía. Y los va contando. Cierto. Los vamos contando. Usted, si bien hay un fallo en primera instancia, que a usted le concedió, por el beneficio de la duda, le concedió la libertad y después la encontraron culpable, usted siempre sostuvo su inocencia. Soy inocente, señor Gelbur, y lo voy a sostener hasta el día de mi muerte. No he matado, no soy una asesina. Mariana Mercedes, usted conocía a las tres víctimas, ¿no? Sí, cómo no. Dos eran amigas, una una pariente, una prima segunda mía. Las conocí a las tres. Y la circunstancia esta de las muertes sucesivas fueron lo que a usted la condenó, digamos. Eso mismo. Hay todo un episodio que tiene que ver, en el caso suyo, con el tema de las masas entre trágico y cómico, ¿no? El tema de que, por ejemplo, figuraba la causa de que los que manejaban la ambulancia habían comido esas masas que supuestamente estaban envenenadas. Yo llego a casa de mi prima, justamente, un día X, y siempre, cuando voy a comer a cualquier casa, siempre llevo algo. Toda mi vida lo he hecho. Y entonces esta vez le llevaba masas. Cuando llego, toco el timbre, me llamó la atención que no me atendía nadie, viene el portero, levantando los brazos. Ay, señora, menos mal que llegó, dice, menos mal, su prima está en la escalera. Digo, ¿cómo en la escalera? Me voy y la veo a ella que estaba verdaderamente en la escalera, la estaban atendiendo. Un médico le estaba haciendo respiración boca a boca. El doctor Caso, que figura en mi expediente, justamente. Bueno, de ahí en más, me dicen, tiene que acompañarla porque viene la ambulancia, la vamos a llevar al hospital Ramos Mejía. Y allí ella falleció. Las masas quedaron en la ambulancia y enfermeras y médicos comieron esas masas, que dicen contenía el veneno. Que eran las que supuestamente eran el cuerpo del delito. Las que supuestamente yo llevaba. Ahora, eso probablemente haya sido parte de la fantasía periodística, ¿no? Puede ser también. No sé cómo explicarlo, porque sinceramente las masas estaban, las mismas enfermeras dijeron, si nosotros hemos probado esas masas. Incluso un médico de allí, que estuvo uno de los testigos, que una vez tuve varios testigos, dijo, para nosotros fue un caso común. Dice, no encontramos nada raro. ¿El por qué me lo voy a preguntar toda mi vida, señor Gelwood? Sí, yo justamente lo que quería preguntarle, pero yo se lo voy a preguntar después por lo que viene, digamos, quiero seguir una secuencia. ¿En qué momento se la vincula usted con esas muertes? Es decir, ¿cómo se entera usted que estaba vinculada con esas muertes? Porque a mí un día viene la policía a mi casa, toca en el timbre, me dice, queremos, se empezaron a revisar toda la casa, se ve que es la costumbre de la policía. Yo todavía le decía, no sé qué buscan, si es alguna droga, gracias a Dios somos personas normales. Y dice, sí, dice, ahora usted nos tiene que acompañar a la, no es el palacio, a la seccional, a la central. Bueno, digo, justamente, estaba mi marido, digo, ¿me puede acompañar mi marido? Y dice que sí. Íbamos a sacar el auto y dice, no, tiene que venir con nosotros. Entonces nos llevaron en un taxi, eran cuatro personas, revisaron toda la casa. Nosotros, si no ponen ninguna resistencia, al contrario, se llevaron los remedios de mi marido, que era enfermo del corazón. Y justamente me llevan y dice, bueno, ahora tiene que esperar. Esperamos, esperamos, como se prolongara, veo que sale mi marido. Y yo le digo, pero ¿cómo? Yo, ¿por qué no me voy? Dice, no señora, usted la tiene que ver el comisario. A los ocho días lo vi al comisario. ¿Esos ocho días estuvo en el departamento de policía? Estuve en el departamento, sí, de policía. ¿Y leía los diarios? No, no, ningún diario. A mí me traía, por ejemplo, la comida incomunicada, pero con puertas abiertas. A mí me traían la comida, por ejemplo, de mi casa. Digamos, uno no se enteraba de nada. Ahora, usted con las víctimas tenía una relación, aparte de amistosa y familiar en algunos casos, ¿tenía relación comercial? Con una, sí. Con Mema, con mi prima. ¿Y qué tipo de relación comercial? Y no, teníamos que prestábamos dinero. Porque se prestaba dinero a interés. A interés. Y un interés bastante subido. Tipo usura, digamos. Tipo usura, ahí lo dijo bien. Tipo usura. No era estafa, porque imagínese que cobrábamos tanto. Por ejemplo, decían, necesitamos tanto, ¿cuánto? Bueno, hay que dar tanto tal fecha. ¿Y le cambiaban cheques, pagaré? No, 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 cumplía. La gente hacía en efectivo, nada de cheques ni de pagaré. Yo cuando murió esta prima mía, justamente las hijas me dijeron, mirá, en este momento, dice, que mamá ya ha fallecido, dice, yo digo, no hay problema. Yo firmo por lo que queda a cobrar, digamos. Y el día que falleció mi prima, al otro día que yo fui a la casa de las chicas, entregué 20 mil pesos. Ahora, María de la Mercedes, ¿cómo era su situación económica? Bueno. ¿No tenía problemas económicos? Ningún problema económico, porque nunca nos faltó nada. Al contrario, vivíamos demasiado bien. Como mi familia, por ejemplo, mi cuñado, mi hermana, que están en muy buena posición. Así que si se dice lo contrario, yo hoy lo desmiento. Bueno, usted sabe que... Hacíamos viajes, hacíamos viajes. Teníamos casa en Mar del Plata y viajábamos varias veces al año. Ya cuando nació Martín, viajábamos menos, o porque era chiquito, después por el colegio. Ya no era, como digamos, cuando éramos los dos solos. Porque yo durante 13 años no tuve hijos. A los 13 años me nació Martín. ¿Pero por voluntad o porque no podía quedar embarazada? No, no quedaba. Nunca hice ningún tratamiento porque me hice ver y no me encontraban nada. Y un buen día me encontré con este premio, que fue el hijo que tengo, ¿no? Bueno, justamente a partir de su hijo usted sabe que se han revelado como unas intimidades familiares muy conflictivas, ¿no? Es decir, usted tiene un sentimiento, pero parece que del otro lado hay otros sentimientos. Hay otros sentimientos. ¿Y usted por qué cree que se ha generado ese sentimiento? Mire, yo no sé a qué atribuirle. Si es por parte o de la familia, digamos, yo tengo como curadora a mi hermana. A lo mejor Martín al principio me dijo, madre, yo voy a ser tu curador. Y le dije, no, mirá, me dijeron que ya es conveniente que sea Marta, que es mi hermana, porque tengo una hermana y un hermano. Entonces parece que a él no le gustó. Y me trabó durante cuatro meses. Pero después... ¿Qué le trabó? Me trabó, digamos, a que no siguiera el trámite. Ah, ah. Digamos, no sé cómo se llama ese trámite, curadoras le dicen. Y entonces yo esperé pacientemente. Después se la nombró a mi hermana, que actualmente es la que me dirige. Todo, digamos. Me apoya. Después quiero pasar por el capítulo de su hijo, porque creo que es un capítulo que merece algún tipo de respuestas aparte. Pero viéndola usted acá, sentada en este estudio, con la tranquilidad con que está hablando, es difícil imaginar a la asesina que la justicia encuentra, ¿correcto? ¿Usted cómo sobrelleve esta situación suya de esperar hasta el 97 para su libertad, teniendo usted la plena convicción de que es inocente? Solamente con la fe muy grande que tengo. Si no, yo no me hubiera entregado. Porque hoy, como lo estaba diciendo, se necesita mucha valentía para haberse entregado. Estando en un lugar, digamos, cuidada, tranquila, y volver a un lugar donde yo ya conocía. Ah, porque usted ya tenía esos tres años ya. Claro, estuve procesada. De la primera instancia. Tres años y 45 días estuve. Que obtuve mi libertad por sentencia. El doctor Mercado le estaba diciendo. Y después, a los tres años y días, me condenaron. Un 16 de mayo bajé de cámara. Y bajé mal. Tuve un mes y pico, que justo me dijeron, se reunieron todos, en la casa de un pariente, estaba mi abogado también, y me dicen, bueno, vos decidís. Y ahí decidió presentarse. Tenés que entregarte. No. Entonces dije, voy a ir a un lado, y ahí voy a ver qué hago. Pero yo sabía que no podía seguir así. Porque no es mi manera de ser. No puedo vivir escondida. Usted sabe, María, las Mercedes que eso podría interpretarse por dos lados. Por un lado, como que, bueno, voy a pagar mi culpa, o por el otro, bueno, ya que tengo que llevar esta cruz de mi inocencia no comprendida, también me entrego. No. ¿Yo sabe lo que creía este señor Helburg? Yo dije, esto se va a saber, porque la verdad tiene que surgir en algún momento, que es lo que yo espero. Y le pido a Dios todos los días. Y por mi intensa fe me entregué. Y con mi intensa fe estoy sobrellevando. El estar lejos de mis seres queridos, porque es... No hablemos porque el servicio penitenciario no es lo que se pinta afuera. El servicio penitenciario yo le debo todo el apoyo, toda la comprensión, empezando por su director, el señor Gómez, su vicedirector, el señor Becaría, digamos, mi jefe directo, que es el señor Cuello, el jefe de seguridad interna, las jefas, la señora Escobelo, las señoras Flores, la señora Pérez. ¿Y cómo es un día suyo en la cárcel? ¿Cómo que usted tiene una celda, tiene...? Tengo una pieza, tengo una pieza. Nosotros estamos en la casita, que es un régimen abierto. Esto es en Ezeiza. Sí, nos dirigen guías, digamos, están guías nada más, que son tres, Teresita, Griselda y esta otra chica, Mari. Son las tres mujeres que se van turnando. Que hacen 24 horas, por 48, digamos, ¿no? ¿Y están con ustedes? Están con nosotros. En esta casita, digamos. La casita es una casita grande, cómoda, tiene cuatro dormitorios grandes, dos baños, la pieza de las guías, su baño, digamos, un living comedor enorme, el lavadero, otro patio adelante, digamos. Es una casita, pero muy linda, digamos, muy bien hechita. Y ahí estamos, digamos, mujeres que ya salimos con transitoria. ¿Y usted tiene televisión? Tengo la televisión, todo, todo, sí. Podemos tener radio. ¿Y trabaja usted durante el día o...? No, no, yo trabajaba cuando entré. Después de operada ya no, porque quedé con una desestabilización. Y la vista mía, que ya no puedo fijarla mucho tampoco. ¿De quién operaron? De aneurisma cerebral. ¿Y qué sintió usted cuando apareció el libro de su hijo? Bueno, mire, yo estaba, me había ido ese día, salí en transitoria. Y me dijeron, el libro ya está en la calle. Entonces me dirigí a un kiosco que estaba cerca. Le digo, ¿tienen el libro tal, digamos? Sí, ¿cómo no? Dicen, con el libro me fui a leerlo. Después que lo leí, que habré tardado casi tres horas, me dirigí a la iglesia. ¿Del penal o a otra de la iglesia? No, 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 estaba en salida transitoria ese día. Me dijeron, ya está en la calle el libro. Digo, ay, Dios mío, digo, está el libro en la calle. Bueno, voy a leerlo, dije, Dios. ¿Usted sabe que...? Ya lo había escuchado a mi hijo varias veces hablar por varios medios de... Nosotros lo entrevistamos. Sí. Lo entrevistamos. Yo lo escuché ese día. Y tenemos un compacto, ¿quiere verlo? No, no quiero. ¿Prefiere no verlo? No, prefiero no verlo, mire. ¿Qué generó usted en Martín como para que pueda elaborar ese tipo de reacción, digamos? Mire, Martín me visitó no una, sino muchas veces. Me visitó incluso con su primera mujer. Después vino con esta segunda chica. Me dijo, madre, estoy de novio. Dice, me voy a casar. La vi, me gustó mucho la chica. Me visitó antes de casarse. Después de casados también vinieron. Ella vino dos veces, la actual señora de él. Y él vino varias veces. Ahora, Martín dice, en algunas partes del libro, dice, por ejemplo, yo lo hago para que mi hija no pase por lo que yo pasé. Estoy tratando de reconstruir aproximadamente de memoria, ¿no? Lo hago para que mi hija no pasen las cosas que yo pasé. Lo hago para que yo no tuve madre. Así como las consideraciones fuertes, ¿no? Mire, señor Gelbur, he leído también que dice que en los peores colegios, lo anoté en el Newman. Como el Newman se fue a San Isidro, que estaba en la calle del Grano, no sé si usted lo escuchó nombrarlo, íbamos a mandar en el micro. Después dijimos con mi marido y si lo llevamos nosotros. Después, bueno, vamos a ponerlo otro más cerca, en el colegio Don Bosco. Luego, él se recibió en el colegio Cisneros. Estuvo no en los peores, en los mejores colegios. Y si él estaba flojo en alguna materia, el mismo profesor, que, por ejemplo, en química y en física, conocieron mi casa. Y saben qué clase de madre era. Siempre estuve atrás de mi hijo. No quise ser una madre obsesiva, porque yo me considero una madre vieja en el sentido de que lo tuve a Martín cuando tenía 35 años. Y yo me casé a los 22. Entonces me consideraba una madre vieja, digamos, ¿no? Y, este, justamente, no quería ser una madre obsesiva, que estuviera siempre atrás del chico. Ahora, cuando yo lo empecé a matar... ¿No se habrá pasado del otro lado? No, 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 no. ¿Una madre como que no se ocupó? No, 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 no. Porque él siempre fue muy, digamos, cómo le puedo decir, de carácter muy fuerte este chico, del cual lo aplaudo. Porque yo le dije, es mejor que seas así para que no te pisen. Hemos hablado mucho con él. Justamente con sus salidas lo mismo, que él me decía, mira, madre, voy a ir a tal lado, cuando yo salí en libertad, me dice, mira, dice, ya no es el nenito que vos dejaste, ya soy todo un hombre, dice, ahora las salidas empiezan a las 12, 1 de la mañana. Ah, le digo, a las 12, 1, yo creía que empezaban a las 10. Yo me imagino, no porque sea una antigua, porque estoy bastante moderna. E informada. Informada, lógicamente. Entonces él me decía, mira, volvemos a las 6, 7 de la mañana y ya desayunamos aquí frente a la 9 de julio, cerca de donde vivíamos nosotros. Yo, digamos, dormía con un ojo, con el otro no, esperándole hasta no sentir la puerta, no descansaba del todo. María de las Mercedes, yo quiero invitar al doctor Ramallo, que es su abogado, porque quiero avanzar en el próximo bloco, un poco en la parte criminológica, legal, que me parece que es importante también que la conozcamos para saber un poco también, un poco más quién es usted. Si nos aguarda el corte, volvemos con el doctor Ramallo. Gracias, ya volvemos. María de las Mercedes de Murano se está reponiendo en otro sector del estudio. La presión, las luces, el reportaje ya está operada. Vamos a demorar un bloque más para volver con el reportaje, con ella y el doctor Ramallo.